Hola amigos de Vagamundos, esta es la última pingüinera que vamos a ver en nuestro viaje por la Antártida. Estamos en la isla Peterman, 65 grados 10 minutos hacia el sur, y estos son unos cuantos de los miles de pingüinos que habitan acá, y de las decenas de miles que hemos visto, podemos decir, porque hemos estado en bastantes lugares, y realmente ha sido una auténtica gozada poder disfrutar de estos animalitos de varias especies. Hemos visto los pingüinos Adelia, hemos visto los pingüinos Gattu, hemos visto también pingüinos que se llaman de cinta en la mandíbula, Chin Crust, y realmente es una auténtica gozada poder estar tan cerca de estos animales. Los polluelos todavía tienen algo de plomón en su cabeza, por ello que los veis así como un poco, como si estuvieran suyos. ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! No, 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 no n'no! ¡Gracias!